¿Qué parte D? Ese viene abajo. ¿Se puede simplificar esta fracción? Sí, porque ambos números tienen mitad, así que mitad y mitad. Mitad de 6 sería 3. Abajo, la mitad de 4 es 2. Ahora, ya no se puede seguir simplificando, ¿verdad? Porque abajo el número 2 lo único que tiene es mitad, pero arriba no tiene, así que... Respuesta, 3 medios. En estas pantallas finales que aparecen hay más ejemplos. Aprovechalos y escríbeme cuál es tu tema favorito de matemática.